y residentes de pediatría atendieron una paciente con diagnóstico probable de coronavirus, la cual falleció y luego fue ingresada su hermana. Es una pacientita de unos dos años. Hoy, ahora mismo, tenemos una emergencia en el hospital desde el punto de vista de déficit de médicos. Esos médicos fueron enviados a sus hogares por un promedio de unos seis días. En la actualidad, el hospital solamente cuenta con cuatro médicos, dos especialistas y dos residentes de primer año. Para el volumen de pacientes que maneja el hospital infantil doctor Arturo Grullón, eso es una emergencia. Entonces, llamamos a las autoridades de que hay que tomar en cuenta la situación que está ocurriendo en nuestro hospital.